Este amor que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Alzando esta copa Lo que debo hacer Tú sabes bien Cuanto la quise Y sabes bien Que la adoré Ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno pues yo no sé perder Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida y vuelve Vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otra Ya no sufras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo A ti tazo limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata las penas Lo que te hace recordar Déjala 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 Mira si te ha dejado esa nena Busca que en el mundo hay más Música 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 Te jala Déjala 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 ¡Legala!